La fobia a estos animales puede ser tu principal motivador para comértelo sin culpa, o tu único motivo para ni siquiera pensar en probar este plato local tan codiciado. Pero sin dudas, si tomas un vuelo a Camboya, no pierdas la oportunidad de probar esta delicia, que según han dicho, no es tan fea como luce, sino que se asemeja al sabor del pollo. ¿Tendrías el valor de probar este peculiar platillo?